No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Esao! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no para la Comunidad de Valencia. La Comunidad de Valencia 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 Tengo que ser humillosa y llorar por tu amor El amor es así, no sé qué voy a hacer Quizá no lo que hice, no lo que hice, no lo que hice Hasta mi madre rica, yo voy a llorar de nuevo a mí En una mamita, en un día no olvidaré Tengo que ser humillosa y llorar por tu amor El amor es así, no sé qué voy a hacer ¡Excelente! Tengo que ser humillosa y llorar por tu amor Tengo que ser humillosa y llorar por tu amor Tengo que ser humillosa y llorar por tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias a la familia Valencia Carrillo Gracias a don Carlos Condori A la señora Clotilde Valencia E hijos Y otro gran saludo a la linda mano del frente Y a la amplificación de acá presente Somos los varios de Bolivia Gracias, hasta otra oportunidad Muy buenas noches Muchas gracias